Que es una construcción, que es un proceso y que va más allá de acallar las armas. A La Paz le digo que estoy comprometida con ella. A La Paz le digo en la ciudad, en la región y en el país que es una necesidad que todos tenemos. Para todos nosotros La Paz debe ser el pleno goce de los derechos humanos. Le aportamos trabajo, le aportamos construcción, le aportamos esperanza, pero sobre todo le aportamos iniciativas de paz. La Paz tiene que ser con justicia social, tiene que existir empleo, vivienda, educación, salud. Que sea una paz con justicia, con verdad y reparación a las víctimas. Estamos construyendo un proceso de paz lleno de solidaridad, de amor. Un sí para la paz la necesitamos en Barranca Bermeja. Comprometiéndome con el reconocimiento del otro, de la otra persona en toda su humanidad. Yo le digo sí a La Paz, Barranca Bermeja es un territorio de paz. Yo le digo sí a La Paz. Yo le digo sí a La Paz, Barranca Bermeja es un territorio de paz. Yo le digo sí a La Paz.